Acabo de ir a recoger esto a correos Y estoy esperando Para poder verlo con vosotros Lo más gracioso de todo esto es que son libros que me he comprado yo Entonces deberías saber que es lo que son Pero... Siempre tienes la emoción esa Y es porque como son libros de segunda mano No sabes el estado en el que están Y tampoco sé qué tipo de edición es Es una saga Según mi idea es una saga Vale, para verla Lo he ordenado De menor a mayor Así que vamos a empezar con el primer paquetito Que es este Y... Me trae una asticera A ver ¡Hola, craquetita! ¡Meter las narices! ¡Mira, craquetita! ¡Qué emoción! Mira, pues es un libro Aunque no te lo esperaba Con plástico de burbujitas No, no te lo comas No, no te lo comas Mira ¿Puedes fijarme? Mira, ya está Ya está, ya está Ya Toma Para ti el plástico No te lo comas ¡Qué guay! Está una tarjeta de la librería donde lo he comprado Es librería Da Vinci Y una factura un poco Un poco así Pero bueno Y es Jardín Sombrío El... El quinto Empezar por el último Bueno, este es de flores en lático Se ve que viejito Tienes las páginas amarillas Y tal Pero aparte de eso Bueno, está un poco doblado Y tal Pero no me veo que tenga Está bastante bien Siguiente paquete Hay más paquetes croquetitas Este no te mola tanto, ¿no? Ah, son dos Mmm, son dos Ah Supongo que están las facturas Ah, bueno Este sí está un poco más maltratado Como me habían dicho Bueno Este es el de... Tercero No sé No me sé el orden Pero bueno Este se ve Lo ponía De todas maneras Está maltratado por aquí Tiene señales de humedad De que sea... Pero bueno Al menos este coincide con esta Con esta edición Saludos de aquí Este ya no Este ya es recírculo de lectores Bueno No sé que sea rosita Los demás sean verdes y rosita Pero bueno O sea Lo he comprado por barato No para que me quede un bonito Y tienes un ganchito Vale, entonces Entonces hay un paquete Que no sé cuál es Sigo abriendo A la pequeña croqueta Esta parte ya no le importa Vale, de nuevo Dos rubros Vale, flores en el ático Que este es el primero Este sí que es el primero Que no es tampoco así Es la edición de los otros ¿Vale? Y Vale Y pétalos al viento Que este no sé si será el segundo Este Sí Hay un problema Están las hojas desplegadas La mitad del libro Se la ha desplegado la mitad del libro Pues tengo que revisarlo A ver si está en todo Qué bonita Me da penita Yo no sé si vosotros Pero a mí cuando me cogen un libro Y está bien pegado y tal Como pobrecito Qué mal lo ha pasado en su vida De libro Vale, tengo que Pues aquí tengo la No sé cómo está esto Pero es la colección De flores en el ático Tres en una misma edición Ni dos en En esta diferente Y no sé por qué No sé cuál es este Hay un paquete Que no tengo ni idea Bueno Que también lo he pedido yo Pero no me acuerdo Porque soy así Compré y no me acuerdo Oh Dios Ya sé cuál es Un monstruo viene a verme Un monstruo viene a verme En esta edición No sé Quería esta edición Y no la otra Porque me habían dicho Que las otras no tenían ilustraciones Y esta Pues tiene sus dibujitos Sus cosas Ah pues es más chulo De lo que yo me imaginaba Wow Quitándole la sobrecubierta Tenemos el libro así Que también queda muy chulo Y otro papel de factura Me imagino Vale Pues estos son los libros Que he recibido Y Bueno Ya veré Con lo que están Las hojadas pegadas Tengo que hablar con mi padre Para ver si puede Echarle pegamento a algo Que él sabe de esto Y bueno Pues Ya veré Porque tenía ganas de leer Los libros de flores Y ya está Y croqueta no ha actuado mucho En este video Debe ser que ya No es el calor